Ahora el gobierno del presidente Trump acusa a un grupo de migrantes de haber cruzado ilegalmente. Ellos dijeron que venían con la caravana que ha cruzado México, pero grupos de activistas niegan que ellos pertenezcan a este grupo de migrantes. Claudia Uceda nos tiene el informe. El Departamento de Justicia acusa a tres mujeres y ocho hombres por entrar ilegalmente al país. Los 11 supuestos miembros de la caravana enfrentan ahora cargos criminales. Entre los arrestados están seis hondureños, dos salvadoreños, dos guatemaltecos y un mexicano. Diez tienen cargos menores, pero una persona enfrenta un cargo de delito con agravante por haber reingresado al país ilegalmente después de ser deportada. La primera vez que una persona entra confronta hasta seis meses en cárcel, pero si es segunda ofensa podrían confrontar dos años. Ahora, si la persona entra después de haber sido oficialmente deportada, donde le ponen un avión y le sacan del país, si vuelve a regresar el cargo sería de diez años en cárcel. La organizadora de la caravana dice que no todos los arrestados vinieron con ellos. Podemos decir que de esos 11 personas nada más tenemos a dos o tres que posiblemente sean parte de la caravana. El Departamento de Justicia no quiso hablar sobre los cargos pendientes. En un comunicado se limitó a decir que los arrestados son sospechosos de pertenecer a la caravana. Sin embargo, los documentos de la corte no menciona eso. Pero sí menciona detalles de los arrestos. A la mayoría de los inmigrantes los interceptaron cerca a la garita de San Isidro, donde se encuentran en la actualidad la caravana. El viernes agentes federales capturaron por separado a dos grupos de inmigrantes cerca del área de Coat Canyon, a cuatro millas de la garita de San Isidro. Luego arrestaron a otro guatemalteco que subía por el muro en la zona BW8. El domingo encontraron a un hondureño y un guatemalteco escondiéndose entre los arbustos en zonas aledañas. Es posible que se anuncien más cargos criminales, según el periódico The Washington Times, hasta el lunes al menos 30 personas fueron arrestadas por saltar la frontera. En Washington, Claudio Seda, Univision.